Saludos amigos Juanjo, Juanjo para vos Bueno vamos con este tema, vamos Así empezamos entonces, muchas gracias por haber venido Saludos para Maxi, señora esposa, gracias por venir Gracias Hola amigos de la Pinal y todos por su familia Dime lo que has hecho con mi corazón Que se pase el día soñando contigo No es pena un minuto estar junto a ti Sea donde sea pero contigo Dime lo que has hecho con mi pobre corazón Que se pase el día soñando contigo Es como un hechizo, como un entrújo de amor Porque te quiero y si, si, no se ve Que se te sos, te sos, te sos Que se sos, te sos, te sos Yo que siempre he sido todo un soñador Yo que no creía en amor a alguno Hasta ese día que llegaste tú Y mi corazón te trotó fue tu y tuyo Dime lo que has hecho con mi pobre corazón Que se pase el día soñando contigo Que se pase el día soñando contigo Es como un hechizo, como un entrújo de amor Porque te quiero y si, si, no se ve Que se pase el día soñando contigo Para César, César Sorrido Seguimos así entonces Muchas gracias por haber venido de todo corazón A compartir esta noche con nosotros Para ella, que vino a ver, muchas gracias Agua Fabián, agua por favor Para Don Quech Para el bote y el parte de la tija ¡Vamos! 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 Te conocí en una noche muy hermosa de verano Y a ver, te prende a mí Imaginaba mil cosas a la que Que me dijeron, que tú eras mi gran amor Que al acercarte a mí Una alegría a mi corazón llegó Dios quiera que nunca te separes de mí Porque si se ocurriera, mi corazón moriría sin tu amor Solo quiero decirte Solo quiero decirte Que te quiero más que a nadie en este mundo Y que voy a quererte Como nunca nadie antes te ha querido ¡Eso! ¡Vamos! Bueno amigo, Mauro Y tú sepas que a tu lado yo me siento muy feliz Y que solo a mirarte te deseo, tengo ganas de abrazarte Quiero que tú me ames y que sientas dentro de tu corazón Una alegría inmensa como la que estoy sintiendo yo Dios quiera que nunca te separe de mí Porque si se ocurriera mi corazón moriría sin tu amor Solo quiero decirte que te quiero más que a nadie en este mundo Y que voy a quererte como nunca nadie antes te ha querido Y que voy a quererte como nunca nadie antes te ha querido Para la chica ahí, a ver, a vos con cariño Muchas gracias a todos por aquí Muchas gracias Para Luz, saludo Amigo Pacho Amigo ahí la nota Amigo ahí la nota Amigo ahí lo me siento Amigo ahí lo me siento Eso, 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 eso Ahí vamos, sí ¡Buelo! ¡Sí! Ahí vamos Para mí tus sonrisas como las estrellas Para mí tu mirada en la luz de la luna Si pudiera yo daría el universo por tu amor Oh princesa, por favor, no te vayas ¿Qué tal es la pasión que siento aquí en mi pecho? ¿Cuánto amor he guardado en mi corazón? Cuántas veces sea preciso Yo gritaré el brujo que te amo Y tú te sentirás feliz Ven, amor, amame una vez Arranza todos mis secretos por qué Ocupa la soledad del corazón Que te pertenece Y nunca me digas adiós Bueno Bueno ¡Guaro! Bueno, para mí, guaro Guaro, para vos ¡Meno! Guaro No está lluvia, no está lluvia ¡Ja, ja, ja! Para que sabe, guaro ¡Vamos! 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 Y aunque tú no quieras saber más de mi vida Intentaré confeserte cuando te amo Y aunque tú no quieras oír mi voz Yo no me canso De gritar te amo, te amo Te amo Ven, amor, amame una vez Arranza todos mis secretos por qué Ocupa la soledad del corazón Que te pertenece Y nunca me digas adiós Y nunca me digas adiós Y nunca me digas adiós Aquí, aquí, aquí... Para el clip A ver el clip Medio loco La Rico, La Rico, no? Jajajaja Así seguimos entonces Muchas gracias por haber venido a todos De corazón Y al dueño de casa por contar con nosotros Muchas gracias Dale más, dale más ya, vamos Hoy te miro y te has perdido Joca en el fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Y hoy no más de mi sentido Sé lo mismo que hace tiempo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Si el dolor se está bajo Es que llegaste sin aviso Porque el miedo de un gatito Te robaste el corazón Es como el desastre Porque yo te necesito Eres completamente mi obsesión Y lo que siempre te he escondido Y lo que jamás había sentido Eres completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Saludos para el amigo Ramiro Hoy te miro y te has perdido Que en el fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Y hoy no más de mi sentido Sé lo mismo que hace tiempo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Y yo siento que todos estaban Y hoy no más de mi amor Y hoy no más de mi amor No me pongo a recordar Y hoy no más de mi amor Y lo que jamás había sentido Eres completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión Bien, bien, esoso, esoso Si Oh no Bien, bien Muy bien, bien Esoso, 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 esoso Ahora sí Aguenta, aguenta, aguenta Ahí va Tengo cero Ahí va con la parejita Mira, mira, mira Tengo cero Y lo que suspira Y lo que te mira Tú no sabes si te mueves más Yo te abrazo y te pienso besar Yo te tengo cero Tengo cero Vida mía Tengo cero Me estoy muriendo de celos corazón, por este corte que Dios te regaló Yo tengo celos y ya más la atención, quédeme la banda a andar con la mejor Tú no sabes si te mueres más, yo te quiero para mí no más, yo tengo celos Muchas gracias queridos amigos, por haber venido Tengo celos, piranía Tengo celos de lo que se inspira, de lo que te mira, tú no sabes si te mueres más, yo te abrazo y te pienso besar Tengo celos, tengo celos Mi chiquita Tengo celos y pase a subir tu linda figura Date cuenta que bonita estás, yo te quiero para mí no más Tengo celos, me estoy muriendo de celos corazón, por este corte que Dios te regaló Yo tengo celos y ya más la atención, quédeme la banda a andar con la mejor Tú no sabes si te mueres más, yo te quiero para mí no más, yo tengo celos Tengo celos, me estoy muriendo de celos Ahora, 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 ahora Por dentro de mis días el cielo se entró, con paz que se lanzó de mi cuerpo a la oscuridad Con el solo hecho de saber que perdí, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir Y a una plaza fui, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir Y no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, ya no me queda en nada, ni siquiera de vivir, morirlo ¡Gracias! 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 Para Ramiro y todos susujeños Ahí va, ahí va Me dice que me anda Cuando veo la cruz Su brazo se estetiró Así de grande es su amor Lo dice la senidad De sus manos y bien Lo dice cada rato Una y otra vez Me dice que me ama Cuando veo llover Me dice que me ama Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas de mar Lo dice cada rato Con mi respirar Me dice que me ama Que conmigo quiere estar Me dice que me gusta Cuando salgo yo a pasar Que ha hecho lo que existe Para llamarme atención Que quiere quitarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Que conmigo quiere estar Me dice que me gusta Cuando salgo yo a pasar Que ha hecho lo que existe Para llamarme atención Quiere quitarme y alegrar mi corazón Un saludo para ti Yami del barrio Con todo el cariño Gracias Gracias Alí va, alí va, alí va Que sos, que sos, que sos, que sos, para mi amigo Juan Guadalajara Bien, bien Vamos a cambiar de ritmo Bueno, bueno, bueno Así, de esta manera Muchas gracias por haber venido a todos los amigos Y bueno Eso Bueno Bien, bien Vamos Bueno, bueno Bueno, bueno Cuando pasas por mi lado y mi frente Como si fuera una entrada de la gente No puedo evitar Acordarte que su tiempo era yo tu amor Hoy es el ritmo que agrada de nosotros Ya que me he reído en la sombra de mi vida Decirte así No es tan fácil si lo quieres de verdad Siempre serás mi gran amor Siempre serás mi gran amor Nunca podré olvidar Aunque exista en mi vida otra mujer Siempre serás mi gran amor Siempre serás mi gran amor Nunca podré apagar esa llave dentro de mi corazón Cuando tu paz Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Como si fuera una entrada de la gente Siempre serás mi gran amor Siempre serás mi gran amor Nunca podré olvidar Desde esa llave dentro del corazón Siempre serás mi gran amor 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 ¡Vamos, José! Bueno, vamos Vamos Para el coro Canero Canero Bueno, amigo de la mija Mi amiguito es la banda Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, sop, 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 sop Muchas gracias por haber venido, de todo corazón ¡Aquí está! Ahí me gusta Ahí va, ahí va Bailando, 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 bailando Los pirales cayeron prendidos, dejando un puente tan solo, vendiendo de un hilo Y está perfectamente un monte perdido, y que desde afuera todo se ve mucho mejor No es que sea ni guía ni misión años, es que yo hace tiempo me vi obligado a pasar ¿Por dónde estás pasando ahora tú? Si hace falta ya estaré, sin hacer preguntas no debes preocuparte Si hace falta buscaré, infinita forma de ayudarte Debo construir pilares caídos, no estaré a más Y que hace poco a poco, para nunca llegar a ver el puente último Avísame, 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 que yo te ayudaré A salir del lugar en que te encuentras A lavaro para Caña, para Leo, para Luca, para Lauti, muchas gracias por el avance Los pirales cayeron prendidos, dejando un puente tan solo, vendiendo de un hilo Y está perfectamente un puente perdido, y que desde afuera todo se ve mucho mejor No es que sea ni guía ni misión años, es que yo hace tiempo me vi obligado a pasar Por dónde estás pasando ahora tú Si hace falta ya estaré, sin hacer preguntas no debes preocuparte Si hace falta ya estaré, sin hacer preguntas no debes preocuparte Para ayudarte Reconstruir pilares caídos no es tarea fácil Y caer poco a poco para nunca llegar a ver el buen de un tiro Avísame que uno solo no puede Avísame si te hace falta ayuda Avísame que yo te ayudaré A salir de tu gana en que te encuentras Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bien, 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 bien So, 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 so Nuevamente quiero darles las gracias por haber venido a compartir esta noche de acá Y al dueño de casa por contar con nosotros, muchas gracias ¡Gracias! 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 De mi ser que me volví a trocar Muy bien, muy bien El sol, 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 el Y se murió la ilusión que descanse en mi alma A ti ya te puedo mirar y ahora no me sorprendo Cuántos colores me hicieron cambiar Cuántas noches me hiciste esperar para verme sufrieto Yo no quiero ponerme a llorar Hoy prefiero tan solo cantar, ya de ti nada tengo Cuando me siento estampado de ti Porque tú me quitaste las ganas de amar Y yo en ningún momento te hice sufrir Solo quise brindarte la felicidad Y ya hay más palabras, no hay más que decir Olvídate de mí, que lo mismo me da No me arrepiento, me siento contento de haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro Pa' que veas que no estás en mí Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Salud a mi amigo Toti Yo quise entrenar de mi amor para toda la vida Y puse mi fiel corazón como prueba en mi humano Pero no supiste valorar Lo que yo te pensaba gritar Era puro y sagrado Tú quisiste decirte la verdad Tú sí quisiste tan solo la cara Pero estoy bien cambiando Si piensas que yo voy a correr hacia ti Estás así bocada porque no es verdad Que yo voy a morir de tu loco a pedir Sin importar de nada Y ya no hay más palabras, no hay más que decir Olvídate de mí, que lo mismo me da No me arrepiento, me siento contento de haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro Pa' que veas que no estás en mí Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo ¡Soy, soy, 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 soy Buenas tardes Dejé que decirte algo, que no lo puedo callar Reconozco tu presencia, tu presencia del amor Sabes cuando te dura, el sentimiento lo deprime Y si no buscan salida, quedaré preso de un error Y no conozco la primera, que me lleven un beso hasta el universo Que me hagan sentir un amor verdadero, que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera, que me lleven un beso hasta el inquirino Que me hagan sentir un amor verdadero, que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy, me voy Cuando viviste el momento, no te acordaste de mi Porque cuando lo abrazabas, no pensas en mi dolor Guardaré este sentimiento, que por ahí yo desperté Pero lleva aquí contigo, tu experiencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaba entre placeres, yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz ¡Sí! 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 Muchas gracias a todos los presentes De todo corazón, muchas gracias ¡Sigo! ¡Me lo digo a todos! ¡Vamos! ¡Vamos con el paso! ¡Para todos y toda tu familia! ¡Para todos y toda tu familia! ¡Vamos! 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 No me he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Nunca he podido sacar tu recuerdo De mi mente Te he querido olvidar Te he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Si he descartado por ti Y muchas noches llores Al no sentir la pasión De tu expresión No me resiento a entender Que algo tan bello acabó Que tenga nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cuánto es que puedes olvidar? Yo fui aquel que te hizo mujer No es que puedes olvidar Yo no lo puedo ni lo lograr ¿Por qué? Mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido ¿Por qué? Mi primer amor Mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Un saludo Un saludo para mi amorcito De parte de Maxi Del ferenciano Tiene ahí Con cariño Un saludo para Pela Gracias en la tinta Su amiguita Gracias por venir Bien, bien, bien So, 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 so Muy bien, bien Eso, 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 para mi amigo Juanjo, Carajo, Miñeri. Relízame mis sueños, por favor, con el cual me hay en mi sentimiento. Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti, es lo único que quiero. Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo. Y el punto que hoy he puesto es de tus pies, llénamelo de amor, vino de olvido. ¿Qué más quieres que venga a demostrar, si por mí puedo dar la vida? Mi reina, la vida, aquella que sin sí no valerá. Mi reina, la vida, aquella que sin sí no valerá. Soñé que en la noche me juraba, que por siempre me amarillaba. Y el mar y la luna también se afán, luna clara y era mía. Y había un pedero del mal viajero, y en su destino, amor, tú y yo. Hadad, madrina, rota mi sueño, lloran sus lindas, con nuestro amor. Y había un pedero del mal viajero, y en su destino, el alma se lo llevó. Se lo llevó. Para amigos Sara, y para Romy. Para amigos Mauro, y el loquito aquel. Bueno, bueno, vamos a seguir una par de ballegatos para completar la noche. Vamos a seguir una par de ballegatos. Vamos a seguir una par de ballegatos. Vamos a seguir una par de ballegatos. Nos conocimos y así fue, que vimos el amor llegar Es tan duro de hablar de ver, a quien más se quiere mirar Ay, 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 brazo de cielo, mil besos por ti No quiero causarte dolor, pero hoy a Dios me hará sufrir Las cosas que lejos, te hablarán de ti Por siempre extrañaré tu voz, y tu pelo que huele atrás de ti Y quien sufre más, el que se queda o el que se va Después de amar, de esa manera, después de amar Y quien sufre más, el que se queda o el que se va Después de amar, de esa manera, después de amar Tú sabes que no me gustan la despedida Aquí tampoco, pero no queda más Quiero abrazarte y no soltarte mi vida Y quien sufre más, el que se queda o el que se va Después de amar, de esa manera, después de amar Muchas gracias a todos por venir De todo corazón Estoy muy contento de poder compartir esta noche con Chile Y toda la banda Muchas gracias Hacemos temita más Y nos estamos yendo Muchas gracias Con este nos vamos Muchas gracias al dueño de casa para contar con nosotros Espero que hayan disfrutado Y bueno, esperate la próxima Y yo no sé por qué el amor es extraño contigo Tanto que lo busqué Que ayer en ti lo encontré Y hoy en el reto sosnito Te recordaré Te recordaré Como la gran mujer Que engañó mi destino Creo que moriré Si no estás en un guerrero vencido Y qué ganas tú con demostrarme Qué tiempo pasará sobre ese tiempo Ay, dime, dime, cómo hacer para esperarme O escríbeme anunciando tu regreso Y aún recuerdo cuando tú Cuando lo cambié Cuando lo cambié Me esperabas con un beso Y aunque vuelva más profundo Pues lo mismo si no estás Por ti, amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quieras por ti Sabes que tengo un solo corazón Y mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura Tengo En la que tú te bañarás Y cuando escampe Y se vaya atroximando el río Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro Mi respiro será Bueno, bueno Hacemos una más de llama El domingo lo esperamos todos Con el cambio y el brujo Con el mago Y la nueva luna Están todos inundados Con este nos vamos, muchas gracias por venir De todo corazón, muchas gracias ¿Qué puedo hacer con este loco corazón? Tan loco, apasionado Y tan enamorado Si ayer no más Tenía un amor y hoy la dejó Y así día tras día De amores fui cambiando Mi corazón Loco de amor Las quiero amar a todas Pero me está malagro Ay, corazón